Ya estamos en línea con el señor José Luis Rodríguez Tornaco para hablar acerca del proyecto de presupuesto de gasto de la nación. Recordemos que hasta esta semana el equipo económico tiene tiempo para presentar esto al Ejecutivo y finalmente el Ejecutivo determinará si esto es factible o no, o nuevamente darse algún tipo de ajuste. Para hablar sobre este tema ya saludamos al economista José Luis Rodríguez. ¿Cómo está José? Muy buenos días Edgar a la audiencia, un placer estar en contacto siempre. Bueno, realmente es un tema interesante porque contémosle a la gente que el presupuesto de gastos mucha gente lo identifica como la ley económica fundamental porque te dice lo que va a ser el Poder Ejecutivo o las bases que va a sentar para apoyar el desarrollo del sector privado. El primer componente a tener en cuenta es que todo el tamaño del sector público en la economía paraguaya no pasa del 15%. El 85% restante en el Producto Interno Bruto de Paraguay lo genera el sector privado. Sobre esta base, el presupuesto históricamente en Paraguay es del orden de 14 mil millones de dólares. De esos 14 mil millones, el 50% es financiado con lo que se llama la fuente de recursos propios, si la fuente 30. Esos recursos propios son lo que la ANDE le cobra a la gente, lo que los ministerios cobran en concepto de tasas, son ingresos propios de las entidades. El 34% restante es aumentado por impuestos y lo que falta, ese 16% para completar los 14 mil millones autorizados, viene del endeudamiento externo e interno. Es decir, estamos hablando que para calzar ya el presupuesto en su proyecto aprobado, debemos considerar una deuda del orden de los 2 mil millones de dólares. Ahora, el punto es que tiene unos supuestos muy importantes este presupuesto. Para poder cumplir ese 36% que es financiado por impuestos, la economía tiene que estar dinámica. Por eso, en la ley de presupuestos, perdón, en la ley de presupuestos se envía unos supuestos donde el gobierno dice, estimamos que la economía va a crecer en 4%, que la inflación será del 3%, que el tipo de cambio será del 6 mil 900%, y sobre esa base se construye este supuesto. Pero, ¿qué pasa, Edaria Audiencia, cuando, por ejemplo, como este año, en el 2022, el presupuesto cuando empezó el año calculaba que el PIB iba a crecer en 4%, pero estamos hoy cerrando la mitad del año y el pronóstico es que no vamos a terminar de pasar del 0% de crecimiento? Quiere decir que ese supuesto sobre el cual se construyó no va a permitir recaudar como para cubrir esa parte del 34% o 36% que es solventado por impuestos. Por lo tanto, habrá que cubrir con más deuda. Primer elemento, si no lo cubro con más deuda, debo empezar a disminuir la ejecución de ese presupuesto. Por eso, generalmente, del total de lo aprobado, la ejecución presupuestaria en Paraguay no pasa nunca del 70% promedio, porque el presupuesto es apenas una autorización a gastar, no es una obligación de gasto. Y finalmente, si aún ejecutando poco, yo no estoy pudiendo cubrir, otra vez Hacienda recurre a lo que se llama el plan financiero, que es de vuelta un ajuste y no le paso los fondos a las empresas ni a los ministerios. Por eso, hoy ustedes escuchan que el Ministerio de Salud debe más de 100 millones de dólares, que el Ministerio de Obras Públicas debe 400 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ejecutan sin tener plan financiero o plan de caja. ¿A qué voy con todo este resumen? A que la inversión es un elemento muy importante, porque sin inversión privada no va a poder reactivar la economía y el gobierno no va a poder cobrar impuestos para cubrir su presupuesto general de gastos de la nación. Y ahí es muy importante lo que ya hablamos en alguna ocasión. Las condiciones, las expectativas para que la inversión que viene solventado por el ahorro privado y el ahorro extranjero pueda generar en Paraguay crecimiento económico, empleo digno y sobre todo una mejora en el bienestar de la gente. Ahora bien, hablaba de aspectos muy importantes a destacar. El presupuesto que se basa en supuestos, estamos hablando de proyecciones, en un escenario marcado por los matices de una economía bastante golpeada por lo que dejó la pandemia. Muchos rubros que no han logrado recuperarse, todavía se espera más de los ajustes que se han dado, pero esto representa apenas, como bien decías, un 15% si hablamos de las acciones que puedan encarar por parte del gobierno. ¿Qué podríamos esperar en un escenario en donde ya estamos endeudados y de no hacerse bien las cosas? Porque hablamos también de que se tienen que hacer las tareas y siempre teniendo en cuenta esa línea en donde uno está entre lograr sostener esto o un descalabro macroeconómico. A ver, sin lugar a dudas, lo único que nadie puede discutir hoy es que la prioridad para cualquier gobierno es volver a encender el motor de la economía. ¿Por qué? Paraguay venía creciendo en los últimos 15 años en un promedio del 4 al 5%. En los últimos cuatro años, desde el 2019 para aquí, el promedio de crecimiento de la economía paraguaya es del 0%. Entonces, al no haber actividad económica dinámica, la recaudación se complica y entonces nos queda volver a recurrir a los endeudamientos. Y ahí hay un punto muy importante. En ese mapa de supuestos que siempre elabora el gobierno al enviar el presupuesto, al principio de este 2022 nos decía que la inflación iba a ser del 4%. Hoy ya estamos en el 11,1%. Por lo tanto, los ingresos reales, el valor real de la recaudación del gobierno también se ve afectada porque también, igual que las familias, con la misma plata y a unos precios más caros, puedo comprar menos. Lo mismo le pasa al Estado. Sus ingresos en términos reales valen 11,5% menos que los del año pasado. Entonces, cuando vos me decís cuáles son las tareas, lo primero es enfocar todos los cañones a crear las condiciones para que el sector privado, nacional y extranjero, radique sus inversiones en Paraguay. Por ello, era muy importante que hagamos todos una caja de resonancia acerca de la nueva calificación país que recibió Paraguay pasando de estable a positivo, la aprobación en el tema Gafilad y no todo ese ruido negativo que hace la clase política tratando de instalar a Paraguay como un país de lavado de dinero cuando tenemos dos anuncios positivos tan importantes que transmitirle al mundo para que el capital extranjero se radique en Paraguay. Porque hoy el Estado no tiene capacidad de ahorro y el sector privado está golpeado con un millón novecientos mil paraguayos que viven en la pobreza y setecientos cincuenta mil en la pobreza extrema. Es muy difícil decirle al paraguayo que ahorre. Por lo tanto, solamente te resta el ahorro externo para financiar las inversiones y por ello es importante la imagen país, la estabilidad y sobre todo la previsibilidad macroeconómica. Y acá tenemos que tener un tema en cuenta muy importante. Ojo con el populismo del periodo electoral porque ya estamos viendo que todos los poderes y todos los sindicatos están pidiendo aumento de sueldo. Eso va a implicar un golpe más al presupuesto y va a aumentar el déficit fiscal con lo que en economía no hay almuerzo gratis. Alguien más tarde o más temprano va a pagar la cuenta y si le seguimos cargando de gastos y no hay ingresos porque la actividad económica está resentida y vamos a tener que seguir endeudándonos o incumplir algunos compromisos. Por eso es importante el análisis del presupuesto sobre todo en un año electoral en el que ya nos damos cuenta que hay muchos tambores populistas.